Y dime, ¿tú a quién quieres mucho? Papá, porque él me trae frutas, me deja el almuerzo, prepara el desayuno, prepara todo, todo lo que hay de comer. Pero él más se preocupa por mí y de su trabajo. En Wikipedia hay cuentos, historias, matemáticas, ciencias, religión, todo lo que hacen es una biblioteca gigante.